Algunos de los documentos de la biblioteca se encuentran en acceso directo en cada una de nuestras instalaciones. Es decir, que tú mismo puedes acceder a ellos y realizarte el préstamo. Es el caso de los libros recomendados en clase por tus profesores o bibliografía recomendada, además de la colección de investigación de las Bibliotecas de Ciencias Tecno1 Madrid o de la colección de audiovisuales de la Biblioteca Central. Las obras están ordenadas numéricamente. Debes prestar atención cuando retires el ejemplar de la estantería, ya que verás alguna de ellas marcadas como Excluido de préstamo. Estos libros pueden consultarse en la sala, pero no prestarse para sacarlos de la biblioteca. Cuando localices el ejemplar que te interesa, debes dirigirte con él a la máquina de autopréstamo. Coloca tu tarjeta de la universidad en la zona indicada. Cuando hayas sido identificado, pon el libro sobre la plataforma. Verás un mensaje en la pantalla una vez esté registrado el préstamo y tendrás la opción de retirar un recibo. Si tienes alguna duda, acude a cualquiera de los mostradores de tu biblioteca para solicitar ayuda o realizar allí el préstamo.